Workbook, Lesson 1B, Where are you from? Continuemos con esta sección de retos, donde vamos a ver ejercicios relacionados a los pronombres de tercera persona y su respectiva conjugación con el verbo to be. Número 1, Vocabulary, Countries. Vamos a comenzar haciendo ejercicios de vocabulario, de palabras nuevas que hemos aprendido con relación a países. En la sección A tenemos que completar el crucigrama y tenemos que hacerlo con nombres de países. Tenemos unas ayudas al costado en imágenes, por ejemplo, Cruz Down, serían pistas que van hacia abajo, ¿no? Los nombres de países, por ejemplo, este número 2, número 4, número 5, los vamos a sacar de estas imágenes. Tenemos que ir identificando para poder colocar el país correcto. Comencemos con el número 1 y ya tenemos resuelto, es Brasil. Vamos a la imagen número 1. Efectivamente vemos ahí una maravilla de Brasil. Número 2, vamos a ir a la imagen número 2, lo tenemos aquí abajo. Y bueno, tenemos una ayuda. Comienza con S. El país comienza con S. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo la Basílica de la Gran Familia, una obra maestra de Gaudí. Vamos a completar de la siguiente manera. El nombre del país de España sería Spain. Ok. Vamos con el número 3. Comienza con M. La imagen. Esta es la imagen número 3. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo las ruinas mayas, ¿no? Es una pirámide que está pues ubicado en el país de México. Vamos a colocar aquí. México. Siguiente número 4. Busquemos. ¿Qué estamos viendo aquí? Algo que reconocemos. El reloj de la torre de Big Bang que está ubicado pues en Londres. ¿Y Londres dónde queda? En Inglaterra. Entonces vamos a completar el nombre del país Inglaterra. En inglés se dice England. Escribimos por acá la N, la G, la A, England. Vamos con la número 5. Es un país que comienza con C. Número 5. Podemos reconocer fácilmente la Morelia China. El país sería China. En inglés decimos China. Finalmente tenemos un último país que es el número 6 y está ubicado aquí. Estamos viendo pues el pabellón dorado. Se le dice así a este lugar porque las dos últimas plantas están forradas pues prácticamente con hojas de oro. Vamos a escribir por acá. Japón. Sería Japan. Muy bien. Completamos de esa manera el crucigrama. Nos hemos ayudado con las imágenes para poder identificar el país correcto. Aquí vamos a completar las imágenes con un país. Y van a ser los países que hemos aprendido hasta ahora. Veamos el ejercicio número 1. She's from London. She's from England. Primero, she's from London. Ella es de Londres. She's from línea. Y aquí se ha completado con Inglaterra porque si ella es de Londres, entonces ella es de Inglaterra. Número 2. He's from Lima. Él es de Lima. Entonces él es de Perú. ¿No? He's from Perú. Así completamos el resto. Número 3. I'm from Lisbon. Soy de Lisboa. Y si soy de Lisboa, ¿a qué país corresponde a Lisboa? Portugal. ¿No? I'm from Portugal. Número 4. You're from Miami. Tú eres de Miami. You're from Miami. ¿Dónde queda? En los Estados Unidos. Completamos las palabras. You're from the United States. Número 5. She's from Toronto. Ella es de Toronto. Entonces, ¿Toronto dónde queda? Queda en Canadá. She's from Canada. Número 6. He's from Hanoi. ¿Dónde queda Hanoi? Queda en Vietnam. Entonces decimos, He's from Vietnam. 7. I'm from Seoul. Soy de Seúl. Entonces, ¿Dónde queda Seúl? En Corea del Sur. Vamos a escribir, I'm from South Korea. Número 8. You're from Santiago. Tú eres de Santiago. ¿Santiago dónde queda? En un país que se llama Chile. You're from Chile. Chile. Número 2. Grammar. Verbi, he, she, it. Vamos a completar estas oraciones con estos pronombres de tercera persona. ¿No? Por ejemplo, he lo usamos para varones. She lo usamos para mujeres. Es, it. Este pronombre lo utilizamos para lugares, objetos y cosas en sí que no tienen género. Género. Simple. From the United States. ¿Qué estamos viendo? Una mujer. Entonces usamos su equivalente en el pronombre. She. Luego, tenemos que añadir la forma con la que conjuga. ¿No? La forma del verbo to be con la que conjuga. Y lo hacemos mediante una contracción. She's from the United States. Luego vemos aquí un objeto que es de China. Y para referirnos a un objeto, lo hacemos con el pronombre it. Conjugamos y contraemos con el verbo to be. It's from China. Continuamos con la imagen número 3. From Saudi Arabia. ¿Qué estamos viendo? A un hombre. Entonces vamos a decir, él es de Arabia Saudita. Él. He. Él es. Vamos a hacerlo así. He is from Saudi Arabia. Él es de Arabia Saudita. Pero vamos a hacerlo usando contracciones. Vamos a eliminar esto. Y el apóstrofo es. He is from Saudi Arabia. Lo mismo para la número 4. From Japan. Vemos a una mujer. El pronombre para mujer sería she. Ella es. Es. Decimos es. She is from Japan. Pero usando contracciones sería. She is from Japan. The pan. Tenemos más abajo. Un sombrero. Muy típico del país de México. ¿Qué pronombre usamos aquí? Este es un sombrero. No tiene género. Es un objeto. Usamos it. It is from Mexico. Pero tenemos que hacerlo usando contracciones. It's from Mexico. Número 6. From Canada. Vemos a una mujer. Mujer. El pronombre para mujer sería she. Y con la contracción. She is from Canada. Ella es de Canadá. Vemos a un varón. Él es de España. ¿Cómo decimos? Él es de España. Él. He. His. Él es. From Spain. De España. Luego tenemos una comida. Y también usamos para este tipo de casos el pronombre it. ¿No? Con objetos, comidas, lugares y cosas así que no tiene género. It's from Korea. Eso es de Corea. Letter B. Complete the dialogue with is, is, or isn't. Tenemos tres alternativas para completar. Están separadas por la coma. No debemos considerar la palabra or como parte de la alternativa. Solo lo que está en cursiva. Primero tenemos una apóstrofo y una s que sería para hacer una contracción entre un pronombre y el verbo to be. Luego tenemos el verbo to be, es, y una negación que también está en su forma corta. It's not. Sería decent. Tenemos que completar este diálogo con estas tres alternativas. Ya hemos visto este tipo de ejercicios en lecciones pasadas, por lo que vamos a resolver esto de manera sencilla. Pablo from Portugal. Esto es una pregunta y las preguntas comienzan con un verbo hasta donde hemos visto ahora. Y sería el verbo, es. Luego tenemos una respuesta corta negativa. No, isn't. ¿Paulo es de Portugal? No, él no es. Aquí tenemos una afirmación. Él es de México. Aquí, ¿qué usamos? ¿Contracción o forma completa? Contracción. Bueno, recordemos que debemos utilizar contracciones, puesto que los nativos ingleses lo utilizan bastante, no solo en su escritura, sino también en sus conversaciones. Número dos. Where is Osaka? It's in Mexico. Yes, it's it. Bueno, aquí es un lugar y por acá nos da una posible ayuda de que quede en México. Así que vamos a completar entonces aquí con contracción o sin contracción. Usando una contracción. Where is Osaka? ¿No? ¿Dónde está Osaka? Está en México. Aquí usamos contracción. ¿Sería correcto hacer eso? No, porque no tenemos una palabra antes, así que el verbo sería la primera palabra. En ese caso, hacemos esto de acá. ¿Es it en México? Yes. Esta es una respuesta corta afirmativa. Y en una respuesta corta afirmativa, ¿sería correcto hacer esto de acá? Yes, it's. No. La regla dice, pues, que en respuestas cortas afirmativas no se utilizan contracciones. Entonces, debemos hacerlo de su forma completa. Yes, it is. Siguiente número. Yes, man, in a Monday class. Now she. She, in a Tuesday class. Ok, acá tenemos una pregunta y las preguntas, hasta ahora, hemos visto que inician con un verbo. Y no pueden ser de manera corta, dejarlo de esa manera. Tiene que ser la forma completa. Is Yasmin in a Monday class? Yasmin está en sus clases de lunes. Now she. Bueno, aquí tenemos una respuesta corta negativa. Now she isn't. Escribimos esta alternativa. Isn't. Luego tenemos una afirmación. She, in a Tuesday class. Ella está en su clase de martes. Ella está. Vamos a utilizar en este caso una contracción. No hay ningún impedimento para usar contracción. She is, in a Tuesday class. Siguiente número. Your name, Annie. Now it. It's Anna. Ok, aquí tenemos una pregunta. Luego tenemos una respuesta corta negativa. Y una afirmación. ¿Cómo completamos la pregunta con una de estas alternativas? Bueno, es una pregunta. Inicia con un verbo. Is your name Annie? ¿Tu nombre es Annie? No. Es una negación. No. It isn't. Y luego dice que es Anna. No es Annie. Entonces, usamos una contracción. It's Anna. Hay una confusión al momento de utilizar la contracción o la forma completa del verbo to be. Pero en este ejercicio hemos visto que la forma completa únicamente lo estamos utilizando en respuestas cortas afirmativas. Y cuando el verbo to be es la primera palabra en una pregunta. En todo lo demás estamos usando contracciones. Let's see. Write the questions. Then answer with the information in parentheses. Entonces, aquí vamos a escribir preguntas y también vamos a responder con la información que está en paréntesis. Esto de acá tenemos que escribirlo en forma de pregunta. Y vamos a responder esa pregunta con la información que está aquí. Por ejemplo, Is Justin Bieber from Canada? Arriba solo tenemos Justin Bieber from Canada. Para que sea pregunta le está faltando el verbo to be al principio. Tal como lo vemos en este ejemplo. Ahora, ¿cómo vamos a responder? De manera afirmativa, según este check. Yes, is. Estamos reemplazando el nombre Justin Bieber por el pronombre correcto. He. Justin Bieber es un nombre. Hace referencia a un varón. Entonces, usamos he. Yes, he is. He is from Ontario. Esto de acá tenemos que hacerlo con esta palabra. Él es de Ontario. Ejemplo número 2. Hanoi is in China? Convertimos la pregunta. Invertimos el orden entre pronombre y verbo. Is Hanoi in China? ¿Hanoi está en China? ¿Cómo respondemos? De manera negativa por la X. No, coma. Edescent. Estamos usando el pronombre et porque Hanoi no es una persona. Es un lugar. Luego viene la afirmación, la oración afirmativa que contenga la palabra Vietnam. It's in Vietnam. Está en Vietnam. Vamos a recalcar aquí algo. Cuando hablamos de personas, la oración afirmativa lo vamos a construir con from. Pero cuando hablamos de lugares, la oración afirmativa lo hacemos con en. Pregunta número 3. Salma Hayek from Mexico. Vamos a escribir eso en forma de pregunta. Salma Hayek es de México. ¿Cómo respondemos? De manera afirmativa por el J. Y decimos yes. ¿Qué pronombre utilizaremos? Salma Hayek es un hombre o una mujer? Una mujer. Entonces decimos she. Y es una respuesta corta afirmativa. La forma del verbo to be que conjuga con el pronombre she sería yes. Yes, she is. Ahora hacemos la afirmación de que ella es de Veracruz. She is from Veracruz. Ella es de Veracruz. Pregunta número 4. Lisbonne en Spain. Lisboa está en España. Hacemos esa pregunta. ¿Es Lisbonne en Spain? ¿Cómo respondemos eso? De manera negativa por la X. Y luego hacemos una oración afirmativa de que se encuentra en Portugal. Muy bien. Is Lisbonne en Spain? No. En este caso usamos el pronombre it. Para referirnos pues a Lisboa que es un lugar, no es una persona. Y luego la negación isn't. No, it isn't. Ahora viene la oración afirmativa. It's in Portugal. Lisboa no está en España. Está en Portugal. Vamos con la pregunta número 5. Tenemos aquí Copacabana Beach. Es la playa de Copacabana que se encuentra en Brasil. Vamos a hacer la pregunta. Is Copacabana Beach in Brazil? Bueno, la playa de Copacabana está en Brasil. Decimos que sí, por el check. Respondemos yes. ¿Qué pronombre utilizamos para referirnos a la playa de Copacabana? It es un lugar, no es una persona. Y yes eres. No usamos contracciones porque es una respuesta corta afirmativa. Punto seguido. Ahora vamos a hacer una afirmación de que esa playa se encuentra en Río. Entonces usamos no el nombre playa de Copacabana, sino vamos a usar el pronombre que le representa. It. Ahora hacemos la contracción con el verbo to be. It's in Río. Número 6. Toronto in the United States. Bien, vamos a hacer la pregunta. ¿Toronto está en los Estados Unidos? Lo hacemos de la siguiente manera. Es Toronto in the United States. Respondemos de manera negativa por la X que tenemos aquí. Now, coma. ¿Qué pronombre utilizamos para referirnos a Toronto? It. Porque es un lugar, ¿verdad? Now it isn't. Punto. Ahora vamos a construir una oración afirmativa indicando que Toronto se encuentra en Canadá. No vamos a utilizar el nombre Toronto, sino su equivalente en un pronombre. It's in Canada. Siempre teniendo en cuenta la letra mayúscula en los nombres propios. Número 7. Cristiano Ronaldo from Portugal. Hagamos la pregunta. ¿Cristiano Ronaldo es de Portugal? Is Cristiano Ronaldo from Portugal. Ahora respondemos de manera afirmativa por el check. Decimos yes, coma. Cristiano Ronaldo es un hombre. ¿Qué pronombre hace referencia a los varones? He. Ahora completamos con la forma del varón to be. Is. Yes, he is. Ahora construimos una oración afirmativa indicando que él es de Madeira. No escribimos Cristiano Ronaldo. Escribimos el pronombre que le representa. He is from Madeira. Finalmente tenemos Lima in Mexico. Lima está en México. ¿Cómo lo decimos en inglés? Is Lima in Mexico. Respondemos de manera negativa porque Lima no está en México. No. Lima es un lugar. Utilizamos it. La negación isn't. No, it isn't. Ahora afirmamos que Lima se encuentra en Perú. Y otra vez no usamos el nombre de Lima, sino el pronombre que le representa. It's in Earl. De esa manera hemos podido completar estas preguntas y también construir las respuestas a partir de la información que nos brindaba en los paréntesis. En el número tres tenemos ejercicios de pronunciación. Son tres sonidos que ya los hemos trabajado a su debido momento. Y ahora vamos a ver algunos ejercicios. Otro A. Bueno, aquí vamos a encerrar en un círculo la palabra con el sonido diferente. Vamos a guiarnos en base a este sonido primero, fish, no decimos fish, esta I mayúscula recordemos que es como una E, fish, ahora vamos a buscar estas palabras, por ejemplo, Brazil, suena como una E al final, England, comienza con una E al inicio, tienen ese sonido de E, pero la palabra China o China no tiene este sonido de E, por eso es que esta palabra es diferente, tiene un sonido diferente entre Brazil, England, que se asemejan bastante a este sonido de E. Luego tenemos el sonido phone, O, es como una O y una U, busquemos entonces la palabra que no contenga este sonido, hello, tiene el sonido, photo, también tiene este sonido de O, to, la palabra to no tiene este sonido de E, O, bueno, en este caso yo lo voy a marcar, y finalmente, ec, es como una E, vamos a buscar la palabra que no tenga este sonido de E, por ejemplo, she, ¿tiene el sonido de E? No, entonces es una posible respuesta, ten, tiene el sonido de E, sí, tiene este sonido, entonces vamos a marcar la palabra diferente, she, que no tiene el sonido de E. Número 4, listening, 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 the correct response, aquí vamos a escuchar un audio, y vamos a encerrar en un círculo la respuesta correcta, en la número 1 tenemos alternativa A, yes I am, y alternativa B, I am from Mexico, ¿cuál de las dos escucharemos? Encerramos en un círculo según el audio. Acabamos de escuchar un audio. Acabamos de escuchar un audio. Acabamos de escuchar. y a la vez a responder las respuestas que escuchamos en el audio finalmente tenemos algunas palabras y frases útiles para nuestro día a día tal como lo vimos en la lección anterior al momento de pronunciar fijémonos en estas palabras de aquí que están conformadas por símbolos y va por ejemplo where are you from de donde eres we're in the u.s. donde en los estados unidos let's go vamos music música concert concierto tomorrow mañana famous famoso singer cantante